Vamos ahora con Julio Cisneros, información sobre la investigación preliminar seguida a la mandataria Dina Boluarte por las muertes registradas durante las manifestaciones de diciembre del 2022 y también enero de este año. Julio. Muchas gracias, Joana. Carlos, buenos días, directo o en directo, para informar a esta hora que la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y los titulares de las carteras de Economía, Alex Contreras y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, deberán rendir su declaración en calidad de testigos en la investigación preliminar que se le sigue en el Ministerio Público a la presidenta Dina Boluarte, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola y otros, por la muerte de ciudadanos y heridos registrados durante las movilizaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023. Así lo determinó la Fiscalía de la Nación al aceptar el pedido que hizo la Procuraduría General del Estado en el que consideró necesario que estos altos funcionarios brinden su testimonio sobre los temas que discutieron e informaron a la mandataria en las reuniones que habrían sostenido en el despacho presidencial durante los meses que se desarrollaron estos hechos. Bajo el mismo contexto, la Fiscalía de la Nación aceptó el pedido de la Procuraduría General del Estado para que se cite a declarar en calidad de testigos a los ex ministros de Justicia, José Tello, de Trabajo, Luis Adriancén, de Educación, Óscar Becerra, de Salud, Rosa Gutiérrez, de Transportes, Paola Lazarte y de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Párez. La Fiscalía de la Nación también acogió la solicitud de la defensa legal del Estado para que se cita a declarar como testigos a los comandantes generales del Ejército, David Parra, de la Fuerza Aérea, Alfonso Artadi y de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo, así como también al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Dini, Roger Arista, y sus antecesores en el cargo, Carlos Liendo y Wilson Barrantes, al ex jefe de la Región Policía Lima, General Víctor Sanabria, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Corima, y otras 23 personas dentro de esta investigación preliminar. La Fiscalía de la Nación, compañeros, estará notificando próximamente a estas personas para que rinda su testimonio, tras haber dispuesto que se amplíe por 45 días esta investigación preliminar, seguida a la mandataria Dina Bolarte, al jefe del Gabinete Ministerial Alberto Tarlola y otros, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves a raíz de estos hechos. Adelante, compañeros, con ustedes en Estudios. Gracias, estimado Julio, por los detalles de la investigación preliminar que se le sigue a la Presidenta de la República. Tres ministros en funciones entonces deben rendir su manifestación en relación a este caso de las muertes durante las manifestaciones entre diciembre del 2022 y enero del 2023, ¿no? Esto motivado por el pedido de la Fiscalía de la Nación. Recordemos también que hay otros exfuncionarios que deben rendir su manifestación sobre este caso.